Capito, ¿cómo es primero? Porque hablé con tu hermana y yo personalmente... Lo que quiero aclarar es un par de cosas. Primero el tema de Coco Inductor. No es que yo quise aclarar que era Coco Inductor. Con un mito y un programa es quien vaya a hablar de cine, ¿entendés? Eso quise aclarar. El uno de los programas es Matías, lo demás es un cartón pintado y eso lo aclaré siempre, absolutamente de todos lados. No sé si yo quiera darle un crédito que absolutamente no tengo. Por otro lado, si lees lo que yo escribí, yo jamás dije que Matías no se interesó por mi salud, hizo un montón de cosas por mi salud. Como con un montón de amigos. Yo le dije cuando yo me operé y no me refería a él, sino que un montón de gente, nadie me vino a ver cuando yo casi me muero. Es lo único que dije. Y también los errores son decisiones profesionales, empresariales, que está perfecto que se tomen. Finalmente, si vos me tenés que contar por qué te sacan o te va de la radio, ¿cuál es esa...? ¿Quién toma la decisión y qué es lo que te dice? Me parece que son decisiones de... son decisiones del programa. De hecho, los chistes guaragos y esas cosas los abandonamos hace cien mil años. Pero cuando algo en un grupo se rompe, es difícil de volver a pelear. Hay cosas internas que medio... Hoy Matías un poco habló y yo no pienso hablar porque me parece que son internas del grupo que hacen que un grupo se rompa. Pero eso no fue ni más la relación con casi ninguno de mis compañeros, ni nada. Hubo diferencia con algunos, pero en un momento hubo maltrato. Nada más eso. Pero algunos grupos se rompan. En fin de historia. Como que agregaron un montón de cosas. Y obviamente, si ponemos el termómetro en las redes sociales donde la gente apoya o deja de apoyar, yo lo único que agradezco es el amor que me dieron, no sé, el 90% de los oyentes, que diga el cariño y que me van a estar bien. Y apoyémonos en eso. Yo en la agresión no me solidarizo ni en todos los que me defendieron de manera agresiva para con otras personas. No me parece. ¿Y por qué él dice que vos lo dañaste? ¿Por qué usó esa frase? Yo siento también, no sé, yo digo, Matías habló, y sé que no lo hizo adrede, pero habló de adicción, ¿viste? La comida no es una adicción, la obesidad es una enfermedad. Pero cuando me dice adicción, no sé, ¿está la cantidad de mensajes que me dicen, yo soy lo que está perdido en la merca? ¿Qué sé yo? La gente toma para cualquier lado. Claro. Y él no lo hizo para lastimarme. No tengo la menor duda que él no lo hizo para que la gente piense que... Pero hay cosas que suceden. Yo la verdad que no hice nada para lastimarlo, honestamente. No fue mi intención. ¿Y tu hermana, cómo sentiste que tu hermana salga a defender la manera en que lo hizo? Yo hubiera preferido que no hable, mi hermana. ¿Qué es eso? Porque no está acostumbrada a manejarse en los medios, porque no es una persona mediática, pero lo hace desde el amor. ¿Qué es eso? Lo mismo que Natalia lo hace desde el amor, de ofender a su marido, que es quien comparte su vida y me parece perfecto. Y Natalia a mí siempre me trató con amor y con cariño, y de hecho lo refleja en lo que dice. ¡Gracias!